Vale, vamos a la tienda Eh, hay gente a pegar en piscina Jolos de piscina en apero, tío Eh, voy a coger, mira, aquí hay la izquierda Crackeado Ha batido dos Como que hubiéramos ido a TV Pelopo, no te escuchamos, creo que estás mute No O podemos ir por la otra si queréis, eh ¿Por qué la otra? Eh, por el que tú quieras, bro Por de aquí y por aquí, eh Si, cae uno en el techo ya Hola, tío Tu puta madre Ha batido el del techo Abajo hay no sé cuántos Mitad de... Ok, tengo uno, Pelopo Vengo Ah, me remata Que grande, Pelopo Estuve en la pista Juarte es menor Lo tiro cuando estemos un poco más cerca Podemos tener un team muy cerca, bro Mira, mira, ya ha tirado uno aquí, eh Ahí, por ahí, eh Ha caído un burado Sí, sí Ha caído un burado, un paracaídos Mira, los están en farmacia Mmm, F Crack Ha batido Otro más en el techo Ah, nunca te rematar Ha batido otro Oh, guarda Y otro team en el bounty Sí Me ha batido uno ahí Bueno, ahí está el otro Ahí, hay otro aquí Sí Sí, sí, sí Va a subir la batida aquí Más dinero Pues nada, vamos a ver a dónde están Aquí y aquí Tengo un ataque Si me lo metes triunfas Espera, voy Ahí es naranja, eh Sí, sí, sí Ahí te va, ahí te va Te los he echado, ¿no? Uno, sí Voy pa' ti El otro no lo sé Eh, no sé, yo sobre pista esa ahí, eh Me falta con el molotón Pero coño Sí, está de este lado, pebas No, está el tuyo Buena 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 Nah, puto es miserable, loco Es que no puede ser, bro. No puede ser que ese team me estaba esperando todo el tiempo. No puede ser que nos estamos descerrando el aire. Va por culo, ade. Bro. Esos tipos ni se movieron, ni se indignaron a venirse a zona. No, una kill. Cómo se nota que la gente no se está matando, bro. Eh. Eh? No, qué tupido. No, qué tupido. Sí, se pudo. Buah, qué rápido va la caja, loco. Buah, yo no llego. No llego, tío. Ni de Blascar, hermano. Mira, aquí hay un Kark y una Mac. ¿Voy? Déjamelo, porfa, que no tengo nada, bro. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí hay placas. Toma, placas. Un munichis no tengo. Ay, corran, marico. Vamos a morir. Placas, placas, placas. Toma, toma. Te dejo aquí. Vente, vente, vente conmigo. Toma. Derecha, gente derecha. Gente derecha. Y hay loot aquí. Aquí hay loot, aquí hay loot. 22 metros, está aquí dentro. Estamos en zona, eh, aquí. Estamos en zona, aquí. Estamos en zona, aquí. Tupido. Guarda. Uno batido aquí. Ya, está solo, está solo ahorita. ¿Balarte, Franco? ¿Balarte, Franco? Toma. Sí, toma. Uno se mandó. Sí, mira, lo techo, techo. Ha batido uno. Arriba. Ha batido otro. Chapa, techo. Sí, sí. Sí, sí, el techo queda… ¡Eh, saltó! ¡Vamos! Tenemos zone aquí, eh. Aguantadla, aguantadla. Aguantadla, aguantadla. 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 Unos por aquí, unos por aquí, eh. Ven, 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 ven. Unos por aquí. Naranja, eh. Vale, vale. Te va, te va, te va, te va. Ahí, ahí, ahí. Ah, tío. Azul. Estaba uno por ahí, eh. Dejadla, mira, 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 mira. Ahí está. Alá, tío. No hay hombro. Ahí está el que queda. Está aquí dentro. Vale. Me revienta. Bueno, 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 bueno. ¡Bueenas! ¡Se gano! ¡Vamos, baby! Let's go baby LOL haciendo un sway en casi el ultimo ciriculo bro Pero bueno No puede ser bro Lo sabía yo LOL bro Let's motherfucking go Let's go Que locura de partida structures Rec corporations promote to cl cl ¡Gracias!